Mi propuesta hoy es fomentar un liderazgo transformacional en las empresas y para eso es importante primero saber qué es liderazgo transformacional y es un estilo de liderazgo que alienta la participación de los colaboradores, inspira con el ejemplo y motiva a los colaboradores a innovar y ser creativos. También es un estilo de liderazgo que fomenta mucho el desarrollo intelectual de su equipo. Siempre está queriendo que su equipo mejore intelectualmente, mejore en habilidades blandas que son las que caen bajo el parábola de inteligencia emocional. Y entre paréntesis, como yo siempre digo, las habilidades blandas son las más duras de desarrollar porque tienen que ver justamente con la parte emocional. Liderazgo es una habilidad blanda, la comunicación es una habilidad blanda, la persuasión, la cooperación, el trabajo en equipo, la proactividad, la iniciativa. El líder transformacional es ese líder que se ocupa, que su gente se mantenga aprendiendo y con eso genera creatividad, genera innovación y sobre todo también mucho sentido de pertenencia. Escribí cinco factores o cinco razones por qué aplicar un liderazgo transformacional en las empresas. Y si alguien me diría, ¿y yo qué gano con desarrollar líderes transformacionales en mi equipo? El rendimiento de los colaboradores aumenta notoriamente cuando tiene un líder, en lugar de tener un estilo autoritario o un estilo más de jefe que de líder, porque sabemos que hay una diferencia conceptual entre el jefe y líder, y en lugar de jefe tienen líderes, estas personas notoriamente aumentan su rendimiento. También las personas se sienten con mayor sentido de pertenencia. Y no está de más decir que la persona con sentido de pertenencia es una persona más leal a la empresa. Que hoy sabemos que hay crisis de lealtad. Si yo estoy trabajando con tres ojos afuera, o mirando constantemente la calle, porque no me siento parte de la empresa en donde hoy trabajo, ¿sí? Entonces un líder transformacional genera mayor lealtad. Las personas empiezan a ser mucho más flexibles, mucho más adaptables a los cambios. Es como que administran mejor incluso el estrés. Bajan los niveles de estrés. Y también los colaboradores empiezan a agudizar el sentido de urgencia, que es lo que muchas veces cuesta en un equipo. El equipo está muy tranquilo, está muy cómodo, pero muchas veces falta que el líder genere ese sentido de urgencia cuando las papas queman, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo? Tomé nota de cuatro puntos. ¿Cómo yo puedo convertirme en un líder transformacional? Y para mí, querida Gladia, a todos los que nos escuchan, al líder no le puede faltar dos cualidades. Hambre de conocimiento y curiosidad. Si tiene hambre de conocimiento y curiosidad, ya son las dos cualidades en que lida constantemente, va a desarrollarse, va a reinventarse, va a evolucionar. Porque al fin y al cabo el liderado es un puesto de servicio a los demás. Y cuando yo tengo un ego controlado, puedo empezar a mirar más empáticamente a la gente. Y también, ¿qué es empatía? La necesidad de desarrollo de las personas. Entonces, hambre de conocimiento, curiosidad, agudizar su inteligencia emocional y su inteligencia al cambio, porque el líder no puede resistirse a los cambios. Si un líder se resiste mucho a los cambios, ¿qué podemos esperar de su equipo, de operarios, de colaboradores o trabajadores? Entonces, el líder es fundamental que tenga inteligencia emocional. Hoy se habla de liderazgo predecible, no de ese estrés y de esa ansiedad de no saber cómo amaneció el jefe. Voy a plantearle al jefe dependiendo de cómo amaneció. Si amaneció de mala, esto no le puedo plantear. Si vino con la camisa de ese color que siempre traga, no está irritable, no podemos acercarnos a hablar. El líder tiene que tener madurez emocional, trabajar al menos en eso y ser consciente de esa importancia. Y también ser predecible para el equipo, porque se manejan niveles mucho más bajos de ansiedad y de estrés. Desarrollar planes de carrera para el equipo. Si me quiero convertir en un líder transformacional, tengo que fomentar planes de carrera, porque la gente quiere ver futuro dentro de la empresa y no quedarse estancado. Y, por último, planes de fidelización de talentos. Porque formar personas es algo loable, pero el desafío está también en fidelizar o retener a esos talentos y luego no tener una fuga de cerebros. Totalmente. No me gusta mucho la palabra retener, pero sí la palabra fidelizar nuestros talentos y nuestros cerebros. Gracias.